Hemos escuchado hace poco, sobre todo estos factores, una gran reforma, una gran reforma en España, la enésima reforma del sistema de pensiones por parte del gobierno socialista. ¿Qué supone esa reforma desde tu punto de vista? La reforma del sistema de pensiones que está encima de la mesa desde octubre forma parte de dos cosas. Primero, es parte de la legislación de lo que habían propuesto en el 2011 y es parte del plan progresivo de reforma del sistema de pensiones que se pretende aplicar paulatinamente año tras año hasta el 2027 que se supone que ya estará completamente instaurado. No sabemos, hay elecciones en medio, entonces estamos en el reino de la incertidumbre de todo el tiempo. A mí no me convence porque es, de nuevo, reformas o retoques paramétricos, maquillaje, ampliar la edad de jubilación, retrasar la edad de jubilación, retocar aquí, retocar allí, pero, por ejemplo, no incluye el famoso factor de sostenibilidad porque es muy poco correcto políticamente. De nuevo, se amplían los requisitos para cobrar el 100% o determinados porcentajes de la base reguladora, se pretende destopar las cotizaciones, se aumenta la parte que aporta la empresa cuando se trata de contingencias comunes, lo cual encarece, de alguna manera, el coste salarial para el empresario y afecta al mercado de trabajo, con lo cual, fantástico, porque todo es una pescadilla que se muerde la cola, aumenta las pensiones no contributivas al nivel de las contributivas, con lo cual, pues tampoco favorece, aumenta el gasto, claro, hay en pensiones, y en resumen, el problema de estas reformas es que no ahorran gasto público. El aumento del gasto público en los presupuestos de este año, del 23, no es un aumento brutal, si tenemos en cuenta la inflación que hay, o sea, si descontamos, si lo vamos en términos reales en lugar de nominales, no es un aumento brutal del gasto público, pero lo que sí es verdad es que el gasto en pensiones constituye casi un 12% del PIB y todo el margen de crecimiento del gasto público se va ahí, y entonces es una esclavitud, es decir, incluso si el gobierno es medianamente sensato y pretende cumplir con los objetivos de la Unión Europea de contención del déficit y del gasto y tal, todo se va en pensiones, es un agujero negro por donde se va nuestra energía, y por eso me parece que este tipo de retoques, donde se cacarea mucho lo que conviene a cada partido político, que se vincula al aumento del IPC, con lo cual ahora tenemos un IPC muy alto y el gasto va a aumentar, es decir, todas estas cuestiones, sea que se cacareen a favor de un partido político o de otro, a mí me parece que no van a la raíz del problema, y como digo, nadie parece que se lo plantea desde ese punto de vista holístico, vamos a solucionar el tema de verdad, sí hay debates, muchos debates económicos, de gente de izquierda, de derecha, bienintencionada, malintencionada, con partido político asignado, sin partido político asignado, pero no veo yo que se esté poniendo encima de la mesa una solución real, entre otras cosas porque las soluciones reales son amargas, son amargas, es decir, esto para corregir este fallo estructural que está instaurado en nuestras entrañas económicas, en nuestro modelo económico general haría falta dolor y nadie quiere pasar por eso, que es como querer curar una enfermedad sin medicinas, con caramelitos, y no funcionan así. Hay que tener en cuenta que son muchos millones de votantes los pensionistas, que es muy sangrante ver en la calle hacer marchas a pensionistas, que es que en el fondo tienen razón, porque han estado cotizando y tienen derecho a cobrar lo que han pagado. Lo que pasa es que en la cabeza individual de cada uno de nosotros pensamos que nos corresponde recibir aquellos que hemos puesto, pero cuando miramos a los demás creemos que las pensiones tienen que ser por reparto, o sea, que el que venga que pague. Entonces tenemos ahí esa confusión mental y no nos damos cuenta de que cuando sale un jubilado a decir quiero que mi pensión se corresponda con lo que he cotizado, está diciendo que es un sistema de capitalización, es decir, yo quiero que lo que el Estado ha ahorrado en mi nombre me lo devuelva íntegramente. Y tiene razón, tiene razón. Lo que sucede es que no se habla claro y no se está enfocando el tema como yo creo que, no se está hablando claro para que la gente tampoco se dé cuenta de que se está manteniendo un sistema que electoralmente vende muy bien pero que es una ruina y que quiero recordar que el Partido Popular cuando era ministro de Trabajo Arenas tuvo la oportunidad y tenía la hoja de ruta del sistema chileno de pensiones, la hoja de ruta para transformar el sistema español en un sistema de capitalización y decidieron que no, que eso vendía muy mal y que se nos iban a echar todos encima y tal. Con lo cual no quiero que parezca esto sesgado pero la realidad es que todos los partidos políticos son muy timordatos a la hora de abordar el tema de las pensiones. Entonces, bueno, pues las reformas, cuando venga el Partido Popular hará otras reformas, otro maquillaje diferente que tenderá a reducir un poquito a lo mejor el gasto en pensiones pero que no soluciona el tema de fondo, desde luego. No lo podía haber dicho más claro. Las cosas no suman 2 más 2, 22 por mucho que lo decida el gobierno.